Yo siempre quise bailar hijo y televidentes de Ciudad Enamorada, Telemedellín, como lo hacía Sandro de América. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, es mío. Pues siempre lo quise, pero este cuerpecito casi nunca me lo permitió. Yo tengo una... qué buena la nota que era Emerson, ¿verdad? Es algo excelente, padre y familia, Telemedellín. Toda la oportunidad de estar en la casa de Emerson. Sí. Y es algo impresionante. Me contaba algo sobre la muerte de Sandro cuando recibió la noticia y se le encharcaban los ojos. Es impresionante. Yo soy fan de Emanuel, pero no tengo el fruto caído del árbol de su casa. Definitivamente Emerson es un gran fan de Sandro de América. ¿De quién soy fan? Hoy rápidamente quiero contar una anécdota con Sandro. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en la ciudad de Bogotá. Cuando se me lo presentaron, yo estrecho su mano y le dije mi nombre. Le dije Sandro. Y él inmediatamente me dijo, uy, tú eres el verdadero Sandro. Yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque yo me llamo Roberto. El verdadero nombre de Sandro era Roberto Sánchez. Decía que el verdadero Sandro era yo. Me entregó un papelito del significado de la palabra Sandro. Me lo entregó. El papelito decía el significado de esa palabra, el nombre gitano. Decía que era honestidad y amabilidad y amistad. Qué bonito. Ese recuerdo con Sandro de América. A repósito de recuerdos, hijo y amigos de Ciudad Enamorada, Telemedellín. Me recuerda, por favor, nuevamente, en nuestro baxal. Yo quiero mucha gente escribiendo de quién soy fan, de quién soy fan. El 301-786-9174. Más despacio, por supuesto, claro que sí. 301-786-9174. Allí puede mandar mensajitos, esas canciones favoritas.